Ya llegó el tiburón Soy el rey de la mar tiburón Hola lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy mexicano, muy mexicano Esto no me pasaba a mí desde aquellos tiempos de RBD Estoy leyendo que si ahora Juan Rulfo, que estoy obsesionado con Juan Rulfo Que me estoy leyendo toda su obra así de rápido Que si ahora Fernanda Melchor Y ahora incluso estoy volviendo a escuchar Maná Maná Bendita la luz de tu mirada Obsesión, estoy obsesionado Esto es una cosa genética, mi familia es así, ¿eh? Cuando nos pica por algo es que se nos va la olla Quizá el siguiente vídeo lo hago ya con ese sombrero de mariachi No sé cómo se llama, lo siento para los lectores mexicanos Pero no sé cómo se llama, pero me entendéis, ¿no? Pues quizá el siguiente vídeo lo empiezo con este sombrero y con un tequila en la mano No, no, tequila no En el viaje final de curso a México Me pasé demasiados días bebiendo tequila Las peores resacas de mi vida Sí lo digo O en fin, no sé por qué os estoy hablando de esto Sí, estoy leyendo mucho mexicano ¿Qué tal estáis? Sí En fin El libro que os traigo hoy no tiene nada que ver con México Y es que he dado mucho tiempo teniendo esta reseña pendiente Mucho tiempo Pero mucho Hoy por fin me dispongo a reseñar este libro Porque es que además reseñar este libro se las trae Bienvenidos a Trotalibros Pienso ante todo en una cosa A saber, en la enorme cantidad de inteligencia que habéis tenido que emplear para llegar A donde habéis llegado ¿Qué no hubierais hecho de haber sido libre? Tal vez nada Este excedente de mi cerebro se habría evaporado en futilidades Hay que conocer la desgracia para excavar ciertas minas misteriosas Ocultas en la inteligencia humana Hace falta la presión para que explote la pólvora El cautiverio ha concentrado en un solo punto todas mis facultades Que fluctuaban dispersamente Estas han chocado en un espacio restringido Y como ya sabéis, del choque de las nubes resulta la electricidad De la electricidad del relámpago Y del relámpago, la luz Para mí este año ha sido un año de dos cosas Básicamente Reaccionadas con la lectura, claro está Tengo más cosas en mi vida Pocas, pero están allí Para mí 2019 ha sido el año de lecturas conjuntas Y la lectura de muchos libros que tenía pendientes desde hacía mucho tiempo Tales como la Odisea de Homero, por ejemplo O la Divina Comedia de Dante Alighieri Pues el libro que os traigo en este vídeo es el paradigma de las dos Porque fue una lectura conjunta Y fue un libro que hacía mucho tiempo que tenía pendiente Y el libro en cuestión es El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Uy, aquí en el vídeo parece que sea más pequeño de lo que es, pero es un tochaco Y peso a lo suyo, es tapadura esta edición ¿Qué tiene aquí? Tiene una cosa blanca, bueno, en fin Se llama más en el vídeo que en real Leí El Conde de Montecristo con cuatro amigos lectores Laura, que siempre me mete bronca porque no sé pronunciar desde mona Desde mona, desde mona Aún no he leído ese libro de Shakespeare Creo que es de Otelo, lo siento Pero desde mona, desde mona O como quiera Laura Adol del blog La Estantería al Completo Marisa Lectora y Ana de Mis Estanterías Mi Tesoro Los cinco teníamos este clasicazo super pendiente Como también puede intimidar su longitud Nos pusimos de acuerdo para leerlo juntos Pues estos clásicos, además cuando son tan largos Es mucho mejor hacerlo juntos Y reír juntos Y comentarlo juntos Siempre, absolutamente siempre O al menos esta es mi experiencia Y con tal propósito creamos un grupo en Telegram Que se llama Los Sencillos de Montecristo A ver, centrándonos ya en el libro Yo lo empecé a leer hace muchos años En una edición de De Bolsillo Dividida en dos volúmenes Y me leí todo el primer volumen Y en el segundo lo dejé No porque no me gustara Sino porque en aquel momento Tenía otras lecturas Se me pasó Lo fui postergando Hasta que pasaron muchos años Ya me había olvidado Así que realmente Empecé esta novela Como si no la hubiese empezado nunca La verdad El Conde de Montecristo Es una novela publicada por entregas En 1844 Escrita oficialmente por Alexandre Dumas Aunque esto no está exento de polémica Y es que Lo siento pero lo dejo aquí Me estaba cansando el brazo ya Y digo que no está exento de polémica Porque Alexandre Dumas tenía muchos colaboradores Y uno de estos colaboradores más activos Se llamaba Auguste Marquet Y se dice y se ha confirmado bastante Que el verdadero autor del Conde de Montecristo Fue Auguste Marquet Y Alexandre Dumas hizo más una labor de editor De inyectarle ritmo a novela Y hacer muchas correcciones Pero que el autor original fue él Y que de hecho El Conde de Montecristo Acabó con sus colaboraciones Porque Alexandre Dumas Le pagó mucho dinero Una gran suma de dinero Para que su nombre no constara En la autoría del Conde de Montecristo El Conde de Montecristo Tuvo un éxito fulminante Hasta el punto que se ha convertido En el clásico más conocido De Alexandre Dumas Junto con los tres mosqueteros Si sentís más curiosidad Por esta anécdota De Alexandre Dumas Auguste Marquet Y el Conde de Montecristo Podéis encontrarlo muy bien escrito En este libro de Santiago Posteguillo La noche en que Frankenstein Leyó el Quijote Donde el escritor valenciano Escribe de manera muy amena Y sin muchos datos Como años Que a veces pueden molestar Anécdotas literarias Y una de estas Es precisamente El tema de la autoría Del Conde de Montecristo Por si queréis profundizar Si no A otra cosa mariposa El protagonista Del Conde de Montecristo Es Edmond Dantes Un joven honesto Marinero de Marsella Que está en un momento De su vida En que todo es felicidad Es un joven Tan leal Como inocente Que honra a su padre Que está muy enamorado De una hermosa katana Llamada Mercedes Con quien se está a punto De casar Y además Todos sus esfuerzos Y su lealtad Como marinero Se está a punto De ver recompensado Con una promoción A capitán Cosa inaudita En una persona Tan joven Sin embargo La fortuna Siempre despierta Envidias Dan Glass El jefe de cargamento Quien Dantes cree Su amigo Envidia muchísimo Esta promoción Y empieza A conspirar Para acabar Con la fortuna De Edmond Dantes Ayudándose De otras personas Que envidian La buena fortuna De Dantes Como por ejemplo Un catalán Que está terriblemente Enamorado de Mercedes Escriben un anónimo Acusando falsamente A Edmond Dantes De haber colaborado Con Napoleón Para su regreso Desde la isla De Elba Y Edmond Dantes Tiene la mala suerte De que La ambición La cobardía La envidia De diferentes personas Se alinean Para que La falsa Acusación Prospere Y lo encierren En el castillo De Yves Un castillo Que está situado En Marsella Pero en una isla Es condenado A cadena perpetua Y además En la celda Más recluida Y más oscura Del castillo De Yves Yo si fuera amigo De Anglars Le diría Eso que Mucho más tarde Cantaría estopa Fíjate un objetivo Distinto Que Dantes Es como un vino tinto Que si lo tomas En frío engaña Y con los años Se hace más listo Cariño Porque por las circunstancias Que sean Edmond Dantes Consigue escapar De prisión Y además Entrará en posesión De una gran fortuna Que le posibilitará La venganza Perfecta Así pues El conde de Montecristo Es principalmente Una historia de venganza Inspirada En un caso real El caso de François Picot Un zapatero parisense Que también le sonreía La fortuna Y a quien Unos enemigos envidiosos Lo acusaron De ser Un espía inglés Y por esto Fue encarcelado Pero al igual Que Edmond Dantes Muchos años más tarde Creo que son 15 En el caso de Dantes Consigue huir De la cárcel Con mucho dinero Para perpetrar Una venganza Perfecta Es decir Que el caso De Edmond Dantes Sucedió en la realidad Y lo único Que hizo Dumas y O. Marquet Fue novelizar Un hecho Que sucedió En la realidad Creo que El conde de Montecristo Es la primera novela Que te viene a la cabeza Si piensas En una historia De venganza Al menos yo Sin haber leído Este libro Ya lo tenía presente Como la venganza El hombre Que resurge De sus cenizas Y vuelve A Francia Para Vengarse De todos los enemigos Que sembraron Su desgracia Pero No creo Que la novela Solo vaya de venganza También va de justicia E incluso del perdón El conde de Montecristo También retrata Muy bien El momento histórico En que se encontraba Francia En el momento De los hechos Cuando se había Derrotado a Napoleón Se había llegado A un tratado En que Napoleón Debía permanecer En la isla de Elba Condenado A la irrelevancia Pero la monarquía Aún estaba débil Y temerosa Del regreso De Napoleón Pues había Muchos partidarios De Napoleón En Francia Así que si Napoleón Se reorganizaba Y volvía Toda monarquía Podía caer Y de hecho Esto fue Lo que sucedió Francia estaba dividida En dos Entre monárquicos Y partidarios Del imperio napoleónico Y ves perfectamente A lo largo de la historia Como los monárquicos Y los partidarios De Napoleón Se van pasando El poder Y como algunos Como siempre Saben conservar su poder Sople el viento Que sople El Conde de Montecristo Es una historia De mucha acción Pero también Muy irregular Yo creo que a pesar De todas sus virtudes Que son muchas El Conde de Montecristo Tiene un defecto Y es que Fue publicado por entregas Y esto se nota En el sentido De que Se ve perfectamente Que tenía mucho éxito Y lo querían alargar Y aún teniendo Y aún teniendo mucha acción Se alarga demasiado A veces En el sentido De que no se hace pesado leer Está lleno de diálogos La historia Avanza rápido En este sentido Pero aún así Estos mismos diálogos Se hacen eternos Va dando vueltas Alrededor de las mismas cosas No sé si me explico La acción es rápida Pero la historia Es lenta Y tiene un ritmo Muy irregular Por ejemplo Empieza un muy buen ritmo No puedes parar de leer Además Toda la historia Está dividida En capítulos Muy cortos El conde de Montecristo Tiene 117 capítulos Y al principio Se lee súper rápido La conspiración El encarcelamiento De Dantés Y su vida allí Pasa muy rápido Pero luego de repente Se frena muchísimo Y precisamente En este primer freno Fue cuando abandoné El conde de Montecristo La primera vez Pero mi consejo Es que persistid Porque luego del freno Viene otra etapa De ritmo frenético Pero en este sentido El ritmo No es regular No va Siempre al mismo ritmo No está la historia Siempre igual de emocionante Sino que Es muy emocionante Y el ritmo Es trepidante Hasta que Dantés Huye de la cárcel Luego se frena muchísimo Todo el momento En que se planea La venganza Se puede hacer Muy lento Se puede hacer Farragoso Te puede llegar A cansar El conde de Montecristo Pero al final La ejecución De la venganza Lo compensa Es un libro De 1300 páginas Muy largo Tiene muchos personajes Pero el hecho De que casi todos Sean diálogos Los capítulos breves Etcétera Hace que en ningún momento Te pierdas Que siempre te sitúes Muy bien Y conozcas a todos Los personajes Y en definitiva Que vayas avanzando bien En esta novela Inolvidable Está claro que El conde de Montecristo Es una novela Ya clásica De aventuras Y es que tiene Esa emoción Ese pulso Que te hacen estar Completamente Enganchado A la historia De Edmond Dantès Hay un momento De inflexión Es decir La evasión De Edmond Dantès De la prisión Marca un antes Y un después En la novela Mientras que en la primera parte Conocemos a un Edmond Dantès Inocente Incluso ingenuo Quien como lector Sientes muy cercano a ti En el momento De su evasión Del castillo de Yves Te alejas como lector De Edmond Dantès Pierdes su pista Durante algunos años Y cuando te lo vuelves A encontrar Ya no es Edmond Dantès De hecho tiene Toda una nueva identidad Es el conde de Montecristo Y el conde de Montecristo No tiene nada De la ingenuidad Y la inocencia De Edmond Dantès Es un hombre Que tiene un plan Muy bien tramado Un hombre que no tiene Prisas para vengarse Y un hombre En definitiva Que tiene un control Absoluto Sobre todos los elementos Y tú Vas leyendo Intentando adivinar Cuál va a ser su venganza Cuál va a ser El siguiente paso Cómo nos va a sorprender Este conde de Montecristo Que ha estado Tanto tiempo Preparando su venganza Pero ya lo acompañas Desde lejos Porque no sabes Cuál va a ser su plan Y aunque estás con él Estás con él Pero desde fuera Y es por esto Por todas estas expectativas Porque más o menos Todo esto de la novela Es la preparación De una venganza Que el final Me dejó un poco Frío Era difícil Ponerle final a esta novela Porque después de tantas Páginas Preparando una venganza Es fácil que la ejecución Te decepcione Pero esta no sería una reseña Completa Si no dijera Que el final Del conde de Montecristo No es de los mejores finales Que me ha dado la literatura Yo diría que estos son Los dos únicos defectos Del conde de Montecristo El hecho de que la historia Sea irregular Y decaiga en algunos momentos En larguísimos diálogos Que aunque tienen acción No aportan mucho A la historia Y su final Que sin ser desastroso Después de una lectura De 1300 páginas Pues yo personalmente Creo que no está a la altura La primera vez que empecé A leer el conde de Montecristo Como ya he dicho antes Fue con la edición En dos volúmenes De De Bolsillo No creo que la traducción Sea genial Creo que tiene algunos fallos Por favor Si decidís Leer el conde de Montecristo Opiad y evitad A toda costa Las traducciones Que traducen El nombre de los personajes E incluso el autor Alejandro Dumas El mundo dantés Por favor Evitadlo Es que no Bueno No sé Es una manía personal Vosotros no tenéis esta manía Pues adelante Pero para mí ya dice mucho La traducción La segunda lectura Con la que he terminado El conde de Montecristo Lo he hecho con la nueva edición Que ha sacado Nabona Y es que a mí Esta editorial Es una editorial que me encanta Y su colección De los ineludibles Me parece fascinante Muy cuidada Pero Esta edición Del conde de Montecristo También tiene sus problemas Nada que decir de la traducción La traducción De José Ramón Monreal Me parece Muy buena Y a mí personalmente Me encanta Que no me divide en una historia Por volúmenes Si no tiene algún sentido Por ejemplo Don Quijote En dos volúmenes Pues sí Porque se publicó En dos volúmenes Pero el conde de Montecristo Me gusta tener una edición Con un solo volumen Así que A partir de aquí Bien Lo que no me gusta tanto Pues el precio Vale 45 euros Y bueno Y si te gastas estos 45 euros Esperas una gran calidad Que no te falle Absolutamente nada Pues bien He encontrado Varios errores Tipográficos Yo creo que a este libro Le falta una buena corrección Y el tamaño del texto No sé si se aprecia Pero la letra es Muy pequeña Y no tiene casi márgenes Para mí los márgenes Son súper importantes Porque yo hago notas Y pongo mis reflexiones En los márgenes Y aparte Que me permite respirar Es que una página llena De texto Sin margen Me agobia Y lo que más me falló De todo Quizás que yo soy muy maniático Con las ediciones Pero lo que más me falló De todo Es que El conde de Montecristo Es una obra compleja Y esta edición Tiene muchas referencias Y pies de página Que te completan La información Sobre la época O sobre cualquier cosa Y hasta aquí muy bien Me parece genial Porque te da mucha información Pero detesto Que una edición Ponga todos los pies de página Al final de la historia Es decir Que cada vez que ves Un número Tienes que ir Al final del libro A ver qué dice No están Al final de la misma página Y esto a mí me da Muchísima rabia Porque tengo que interrumpir Completamente mi lectura E incluso quizá El punto Para ir a ver Esta información Al final De este tochaco No entiendo Por qué no lo podrían hacer Al pie de página ¿Por qué? 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 Quizás una manía mía Pero Ostras Si pago 45 Eurazos Por una edición Quiero que sea de lujo Y no me falle nada Y ya os digo Errores tipográficos Sin margen Letra muy pequeña Y todas las referencias Y notas Al final del libro Esto me ha molestado un poco Pero La traducción vale Mucho la pena Es una muy buena traducción En definitiva Un clásico imprescindible De la literatura de aventuras Que es imposible Dejar de leer Aunque sea irregular Y aunque no tenga El mejor final Es un libro que Simplemente tienes que leer Si no lo has leído Porque es impresionante E inolvidable Y esto es todo Dale al like Si te ha gustado la reseña Déjame en los comentarios Si has leído El Conde de Montecristo Si estás de acuerdo Con esta reseña Si no Por qué Y si has leído Algo de Alexandre Dumas Los Tres Mosqueteros O cualquiera de sus novelas Que son muchísimas Y leed mucho ¡Suscríbete al canal!